¡Claro! Yo te voy a comprar Y ya verás Lo linda que te vas a mirar Masticando tu chica con paz El ritmo llevará Y serán la pareja más hermosa y sensual Y todos los chavos con tu amor morirán Y te dirán ven a gozar De ser bonita mi negrita nunca te arrepentirás ¡Claro! Y vente nena Porque la fiesta va a principiar Cinco pesos de chicles Adam Yo te voy a comprar Y ya verás Lo linda que te vas a mirar Masticando tu chica con paz El ritmo llevará Y serán la pareja más hermosa y sensual Y todos los chavos con tu amor morirán Y te dirán ven a gozar De ser bonita mi negrita nunca te arrepentirás Y serán la pareja más hermosa y sensual Y todos los chavos con tu amor morirán Y te dirán ven a gozar De ser bonita mi negrita nunca te arrepentirás ¡Ándale! Música 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 Gracias por ver el video.